hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito y lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo crear una cuenta de iclub en nuestro iphone para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir acá a configuración luego acá en este lado nos aparece de esta manera inicia sesión en tu iphone y acá nos aparece nuestra imagen de perfil para allí y luego le vas a dar donde dice no tienes apple y de o lo olvidaste le vas a dar allí luego le das donde dice crear apple id acá nos va a pedir una fecha de nacimiento yo voy a colocar cualquier fecha de nacimiento para hacer lo de este vídeo ok luego de seleccionar la fecha de nacimiento le damos el siguiente acá vamos a colocar un nombre luego le damos el siguiente acá vamos a darle donde dice obtener correo hay club gratis vamos a colocar un nombre para nuestro correo voy a colocar este con letras y números mientras más largo mucho mejor para que no te dé ningún tipo de error a la hora de colocar el correo el nombre del correo porque muchas veces muchas personas ya han utilizado los nombres comunes y todo ello entonces nos da error le damos en siguiente y le vamos a dar donde dice crear correo electrónico acá procedemos a colocar una contraseña les recomiendo colocar una contraseña que sea difícil para qué no tengan ningún problema con letras y números y con un carácter especial un punto una coma un asterisco por lo que tú desees le damos el siguiente y como hemos observado nos van a pedir una pregunta de seguridad con una respuesta de seguridad acá donde dice pregunta seleccionamos la pregunta cómo se llamaba tu primera mascota un ejemplo luego le damos en respuesta vamos a poner cualquier respuesta bueno acá nos pide otra pregunta de seguridad y una respuesta le damos en siguiente y por último nos dan otra pregunta de seguridad y una respuesta ahora nos va a aparecer los términos de condiciones y debemos de darle donde dice acepto luego acepto ahora nos va a aparecer un ejemplo